Hola amigos de AZ Radio Latina Esta semana he recibido muchas preguntas Muchas llamadas de los oyentes Preguntando por Alexi Lozano Por la Orquesta Guayacán Que si son los mismos del Grupo Nietzsche Pues nos dimos a la tarea de hacer un pequeño resumen Porque la carrera de Guayacán es extensa Un pequeño resumen, aquí lo tienen A través de AZ Radio Latina Bienvenidos Para comenzar tenemos que preguntarnos Quien es Alexis Lozano Alexis Lozano nació en Quibdó, Chocó Un área del Pacífico Colombiano A finales de la década de los 50 En su familia recuerdan Que quizás tenía 4 años Cuando empezó a mostrar sus cualidades musicales De joven Él hacía parte de las timbas Esas agrupaciones de niños Que con instrumentos improvisados Logran sacar notas musicales Con tarros de galletas, ollas, botellas, tapas Y dan vida a sonidos y agrupaciones En 1978 Empaca maletas Y se va a Bogotá A la capital En busca de más música Se vincula a la banda presidencial Luego al conservatorio de música De la Universidad Nacional En donde estuvo por 2 años En Bogotá se había regado el cuento De que había llegado un negrito del Chocó Que tocaba muchos instrumentos Y era polifacético Así comenzó a formar parte De diferentes agrupaciones Alexis Lozano Alexis Lozano Interpreta entre otros instrumentos La guitarra El bajo El trombón El piano Y todos los instrumentos de percusión El grupo Nietzsche El grupo Nietzsche de acá de Colombia Al Pacito en 1979 Al Pacito en 1979 Querer es poder en 1981 Para Chava con cariño Prepárate grupo Nietzsche Volumen 2 En 1982 Y directo desde New York Grupo Nietzsche En 1983 Sin dejar de lado Su pasión por el folclor Alexis crea La banda de Alexis Con el fin De preservar El folclor del Pacífico Un propósito Que se realizó Alterno a la creación Del grupo Nietzsche Después De haber ayudado A fundar Al grupo Nietzsche Rompecobijas Con Jairo Varela Y él sigue con la agrupación Mientras Alexis Lozano Decide buscar Su propio norte Primero Crea la escuela Guayacán Una escuela experimental Y desde principios De los ochenta Hasta mil novecientos ochenta y cinco Vive todo un proceso Que da como resultado A Guayacán Orquesta Graban su primer álbum En mil novecientos ochenta y cinco Titulado Llegó la hora de la verdad Con discos Como Juana Blandón Y el súper éxito Vas a llorar Si tú supieras Mi pensamiento Si tú supieras Mi sentir En mil novecientos ochenta y siete Llega otro álbum Presentando el corte número uno Con nostalgia africana Y por supuesto Éxitos Como Por Bocón En el ochenta y ocho Teresita Vete Y Son Cepillao En mil novecientos ochenta y nueve Aparece en escena Nino Caicedo Que llega como compositor Y también pone su talento Como administrador Se preocupa Porque Guayacán Se vincule A la tendencia De la salsa romántica Más comercial Somos criticados Por el abandono A la salsa De minorías Para convertirnos En una orquesta De mayorías Dice Alexis Lozallo En mil novecientos noventa Graban su álbum Graban su álbum Sentimental De punta a punta Con éxitos como Invierno en primavera ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? Te amo o te extraño Como una hoguera Te odio o no quiero encontrarte más nunca en mi vida Yolanda Te amo Te amo Y vestido bonito El día que yo me muera Yo no quiero que te triste Yo quiero que tú te pongas Un vestido bonito La historia de Guayacán Comienza a tener otro sabor En mil novecientos noventa y uno Obtienen el título de Disco de Feria de Cali Con la canción Oiga, mire, vea Guayacán sigue creciendo cada vez más Y en mil novecientos noventa y dos Ratifican la posición De ser la orquesta estelar de Colombia Y repiten con otro súper éxito de la Feria de Cali Llamado Torero ¡Ole! ¡Ole! Bravo Torero En mil novecientos noventa y tres Graban su producción Con el corazón abierto Con temas como Amor traicionero ¡Ay amor, ay amor! ¡Ay amor traicionero! En mil novecientos noventa y cuatro Sale al mercado Marcando la diferencia Con el corte número uno ¡Pau, pau! Destacando A una de las mejores voces Que han pasado por Guayacán Orquesta Nada más y nada menos que ¡Charlie Sarr! ¡Pau, pau! Se la comieron ¡Pau, pau! Se la guisaron En el corte número dos Cantando ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te amo! ¡Cuánto te quiero! Y el corte número tres ¡Medellín! 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 ¡Viviré en Medellín! Gritar con fuerza Que viva el verde Y también Que vivo al fin ¡Medellín! ¡Medellín! ¡Quiero estar en Medellín! En mil novecientos noventa y cinco La orquesta incursiona Con los pasodobles Convirtiendo nuevamente En éxitos La producción Y robándose los aplausos Y el cariño De todos los salseros Y en el noventa y ocho Continúan con sus Popurrí de éxitos Presentando Temas como Fiesta Tropical Fiesta Colombiana Fiesta Garranguera Llanera Y de Navidad Un año más tarde En mil novecientos noventa y nueve Guayacán presenta De Nuevo en la Casa Presentando el corte número siete Caribeña Y el super hit Número uno de este álbum Dormida en mi hamaca Tú te quedaste dormida en mi hamaca Contando luceros bajo el cielo azul La estrella más bella la tuve en mis brazos Robándole un beso En el año dos mil Alexis Lozano es productor del disco Que lleva otro éxito de Feria de Cali No lo hace con Guayacán Sino con la agrupación Saboreo Y la canción La vamos a tumbar Cargada de todo el sabor del pacífico colombiano En el año dos mil cinco Llega el tiempo para la renovación de sus cantantes Alexis Lozano agarra un tiquete Y se va en busca de nuevas voces Que le impriman ese toque especial que él estaba buscando Invita en esa renovación a Wim Perea Mauricio Gómez y Jan Collazos Su selección no pudo ser mejor Guayacán Orquesta rompe esquemas Con temas como Carro de Fuego Y su que 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 grito de conquista Que vuelve a llevarlos a ser los más sonados y aplaudidos Con este álbum del dos mil seis Extremo Donde recalcamos su super tema romántico Hay amor cuando hablan las miradas Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer No decimos nada Porque ahora ha llegado la vida Amigos y en el dos mil nueve Guayacán Orquesta nos presentó su trabajo bueno y más Rescatando tres temas de este CD Carro de Fuego Mujer de carne y hueso Y el tema número diez Vestido bonito En el dos mil doce Guayacán Orquesta nos presenta su segundo DVD Live from Europe Un DVD y CD Donde recopilaban algunos de sus mayores éxitos Y también nos mostraban muchas imágenes De sus giras en Europa Y ya en el año dos mil trece Llega a su CD De los veinticinco años de Guayacán De la empresa Sony Music La orquesta interpreta éxitos Con artistas de talla mundial Como el Canario Andy Caicedo Willy García Gilberto Santa Rosa Mayito Rivera Y Rey de la Paz Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Pidgey y Nicky Clan Fueron los escogidos Para presentar su voz A la agrupación originaria De Quibdó Y unirse a los talentosos Kevin Caldas Y Willy Cabeza Los cantantes Entran en reemplazo De Mauricio Gómez Y Darwin Perea Quienes abandonaron la orquesta Para buscar nuevos horizontes En la salsa Amigos Y comenzando este año Dos mil dieciséis Guayacán Orquesta Nos presenta su sencillo Barranquilla Y Carnaval Carnaval de Barranquilla Carnaval de la Arenosa Así vamos llegando Al final de este especial musical De AZ Radio Latina Guayacán Orquesta Vida y Obra Y su director Alexis Lozano Solo queda Invitarlos Al gran concierto Aquí en Phoenix, Arizona De Guayacán Orquesta En el Stratus Event Center De Phoenix, Arizona Llamen ya por sus boletos Al seis cero dos Ocho veintiocho Noventa y cinco Cuarenta y siete Los esperamos Y si quieren más salsa Recuerden visitar AZ Radio Latina Punto com Chao, chao Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas Por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte Contra mi pecho Aunque quizás No llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando Hablan las miradas Acepta Radio Latina La, la, la casa de la salsa en Arizona